Bienvenidos a Noticias Robotitos, donde esperaremos a... Ah, no, si es otro canal. Hola, soy Aldo. Titus está de vacaciones, por si acaso. No va a haber noticias por unas semanas. Así que vamos a hablar de una noticia que ha causado revuelo el día de ayer. China acaba de hacer historia al aterrizar una sonda espacial en el otro lado de la luna. La Administración Nacional Espacial de China acaba de aterrizar su vehículo móvil Chang'e 4 en el lado oscuro. Es la primera vez que una sonda espacial realiza exitosamente tal hazaña. Veamos con detalle este acontecimiento y veamos también cuáles son los planes de China con el espacio. Seguramente va a haber algunas personas confundidas que están diciendo Oh, pero ya hemos ido al lado oscuro de la luna. No, están recordando mal. Nunca se ha ido allí específicamente, nunca se ha aterrizado. Tenemos imágenes que fueron tomadas desde órbita, pero nunca nadie ha podido aterrizar exitosamente en la superficie. La sonda Ranger 4 de la NASA aterrizó en 1962, pero terminó funcionando mal y fracasó. Nunca se recibió ningún dato de ella. Ahora China lo ha hecho y no solo ha aterrizado, o balonizado como prefieran decirlo, sino que también ha mandado ya sus primeras imágenes. Pero Aldo, no que la NASA nos había mostrado fotos de la luna que muestran una luna gris color asfalto y ahora resulta que China nos muestra una luna color marrón que nos oculta la NASA. No, esto lo hemos explicado en otro video a qué se debe esta diferencia de colores. Lo pueden ver en sugeridos y también en la descripción. La parte de nuestro satélite que está siendo explorada ahora por los chinos está bloqueada para quienes vemos la luna desde aquí en la Tierra debido a su rotación sincrónica. Le toma la misma cantidad de tiempo girar sobre su eje y orbitar a nuestro planeta. Si no tienen muy claro en qué consiste la rotación sincrónica y cómo es que nuestro satélite puede hacer ese movimiento, estoy dejando también un enlace sugerido en la descripción. La Chang'e 4 lleva un pequeño rover, el Yutu 2. No, no Yutu, Yutu, que quiere decir conejo de jade en mandarín. La sonda lleva una cámara inferior para filmar el alunizaje y una cámara panorámica a color. Además lleva un detector de neutrones alemán construido por la Agencia Espacial Alemana para estudiar la composición del regolito lunar y buscar la presencia de moléculas de agua. También lleva a bordo el experimento de radioastronomía de baja frecuencia LFS. Este será utilizado para estudiar las partes menos exploradas del espectro electromagnético. Para esto usará la masa de la luna como escudo y se ayudará a los satélites Keao Yao y Longyang 2, que están dotados con instrumentos similares. Además de recolectar información sobre este territorio inexplorado y de realizar experimentos con sus instrumentos, la Chang'e 4 está llevando un contenedor de aluminio de 3 kilogramos que es una mini biosfera. Contiene algunas papas, algunas semillas de plantas de Arabidopsis y en particular un puñado de huevos de gusano de seda. Combinado con aire, agua y una solución especial de nutrientes, el contenedor constituye su propio ecosistema completo, ya que la papa y el Arabidopsis expulsarán oxígeno después de absorber el dióxido de carbono exhalado por los gusanos de seda. El éxito del proyecto de la Administración Nacional del Espacio de China nos dirá hasta qué punto la gravedad extremadamente baja de la luna afecta el crecimiento de los organismos vivos y la calidad de la seda hilada por los gusanos. Según la agencia de noticias china Xinhua, las vidas de estos pioneros lunares se transmitirán a la Tierra a través de una pequeña cámara y un sistema de transmisión de datos en el cilindro. Cabe resaltar que la NASA y otras agencias espaciales han cultivado una variedad de plantas y animales criados en la Estación Espacial Internacional, pero eso se encuentra en la órbita baja de la Tierra, donde la gravedad es en realidad alrededor del 90% de lo que experimentamos aquí. La gravedad de la luna, en cambio, es solo alrededor del 17% de la Tierra, lo que dificulta el crecimiento de los organismos. Si alguien te contó por ahí de que en la luna no hay gravedad, porque sí hay gente que anda diciendo eso, que en la luna no hay gravedad, te engañaron. La biosfera de aluminio de Chang'e 4 está aislada y equipada con su propio suministro de energía para regular la luz y la temperatura, ya que en la luna estas son muy diferentes. Aunque no hay mucho que pueda hacer para contrarrestar la microgravedad. El experimento revelará cuánto problema tendrá este entorno único para los futuros agricultores lunares. Los experimentos en la Estación Espacial Internacional han demostrado que no es una tarea fácil. El agua tiende a agruparse en baja gravedad. Cuando se rocía agua en la base de las plantas, es probable que se adhiera al tallo o se adhiera al material en el que crece la planta. Además, quedó demostrado también que los humanos requieren al menos del 15% de la gravedad de la Tierra para saber dónde es arriba, o sea, para ubicarse en el espacio. Por lo que no está claro si las plantas y los gusanos crecerán normalmente con la escasa gravedad de la luna. La comunidad científica está obviamente muy entusiasmada con toda la información que va a recopilar esta nueva misión, además de los datos de los experimentos que puedan recolectar. Ahora, la Agencia Espacial China no se va a quedar ahí. Se espera que el Chang 5 se lance para el 2020 con el objetivo de aterrizar en la luna y volver a la Tierra. Y ese es pues el siguiente paso. Pero, ¿qué otros planes tiene China, además de estos, para explorar el espacio? Veamos esto con detalle. China hizo noticia cuando reveló sus planes para capturar un asteroide. Esta idea de capturar un asteroide fue informada por los medios del país asiático, pero no se dieron mayores detalles sobre cómo se haría esto. Recordemos que no es la primera vez que China informa sobre algo así. Publicamos una noticia también sobre los planes de algunos en China para crear una luna artificial. Y la información es muy pobre. Sin embargo, un nuevo estudio ha prestado más atención a lo que China planea hacer en términos de persecución de asteroides. Lo que realmente quieren hacer es estudiar un asteroide caótico. Un par de investigadores chinos publicaron un artículo en Avances en Investigación Espacial que describe un plan para enviar una nave espacial al asteroide 2010 TK7 que se encuentra en una órbita extrañamente excéntrica alrededor del Sol. La misión seguirá los pasos de la nave espacial Rosetta. El plan es lanzar la nave espacial en noviembre del 2021 y la maniobra tendrá lugar en agosto del 2025. Como hemos visto en varios videos, los asteroides son importantes por algunas razones. Se cree que se formaron hace miles de millones de años desde las rocas que también se convirtieron en el precursor de los planetas rocosos y debido a esto, se piensa que contienen información única sobre lo que entró a nuestro planeta y cómo puede haber evolucionado la vida. China también tiene planes en Marte. No mandar seres humanos, sino más bien sondas. Para algunos, el futuro de la humanidad está en el planeta rojo. China también piensa de esta manera, aunque construir una empresa humana en Marte no es algo que el país haya declarado explícitamente como una meta. El interés declarado a China en Marte comenzó en el 2009 en asociación con Rusia. Cuando una nave espacial rusa que transportaba un orbitador chino se estrelló en el 2011, China comenzó su propia misión. Ahora están planeando enviar un orbitador, un vehículo de aterrizaje y un rover al planeta rojo para el año 2020. Un video de demostración en 3D de la Academia China de Tecnología Espacial explicó que la sonda de Marte volaría durante unos meses antes de acercarse al planeta. ¿A que no saben en qué también está interesado China? Sí, China también está buscando aliens. El telescopio de apertura esférica de 500 metros en la provincia de Guizhou, al suroeste de China, se ha construido probado en busca de extraterrestres. ¿Asteroides, la Luna, Marte? ¿Qué más le falta a China para realmente enfrascarse en esta carrera espacial? Ya lo adivinaron, una estación espacial, por supuesto. China está planeando construir su propia estación espacial. Se espera que la primera parte de la Gran Estación Espacial Modular China entre en órbita alrededor de la Tierra en el 2019 con las secciones finales en su lugar para el 2022. La estación albergará a tres miembros de la tripulación. La primera estación espacial china, Tiangong-1, lanzada en el 2011, se suponía que solo permanecería en órbita durante dos años. Siete años más tarde, específicamente en abril del año pasado, quedó fuera de control y se quemó en la atmósfera sobre el Pacífico Sur. ¿Y por qué no les daba un espacito en la Estación Espacial Internacional? De eso también ya hemos hablado en otro video. Recordemos que en el 2011 se le negó formar parte cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que decía que estaba preocupada por la seguridad nacional. La Estación Espacial Internacional es una misión conjunta entre los Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia y Europa. Pero los planes de colaboración futuros no excluyen del todo a China. La NASA y Rusia anunciaron un acuerdo para trabajar juntos en la construcción de una nueva estación espacial alrededor de la Luna y esto no excluye completamente a China de la imagen. Aunque el problema sigue siendo si el Congreso permitirá que la NASA trabaje con China, pero esas cosas pueden cambiar, así como el Congreso. Como pueden ver, el futuro de la exploración espacial por parte de China es diverso y emocionante. Tampoco es que esté cumpliendo todos sus planes a cabalidad, ha tenido algunos fracasos, pero ahí está a paso firme. No hay que ser muy genios para saber que ya están muy metidos en la nueva carrera espacial. Y bueno, eso ha sido todo, ¿no les parece emocionante? Empezamos este año con pie derecho en la exploración espacial. Hemos recibido también recientemente las imágenes a color de última azul. Estas provienen de la nave espacial New Horizons de la NASA. ¡Qué bonito! Hay un artículo en Robotitus por si quieren saber más al respecto. Ahora sí, me retiro. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video. 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 Gracias por ver este video.